1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 Gracias.